¿Pensó que nos olvidamos del taekwondo? De ninguna manera, acá va la nota. Visitando las filiales en víspera de nuestro 13º Dono Nacional que vamos a hacer en el Club de Regata el 28 de agosto, así que estoy haciendo una recorrida por todas las filiales de Capital, del interior de Corrientes, norte de Santa Fe e interior de Chaco, inclusive hasta Santiago del Estero, Quimilí, que es lo más cercano que tenemos. Mucho trabajo en esta filial, profe, y una excelente exhibición de cinturones negros hoy. Muchas gracias, estamos en la filial número 110, el cual nos encontramos trabajando para el víspera del torneo del 28 del Club de Regatas. Los días que nos encontramos trabajando son los días lunes, miércoles y viernes, 19 a 20, 30 para infantiles y 21 a 30 a 23 horas para juveniles y adultos. Y hoy esta linda exhibición de cinturones negros para que vean, me imagino, el resto de los alumnos. Era un poco para mostrar la categoría de danes, que no es muy usual verlas en las clases cotidianas, ya que la mayoría de los cinturones negros se encuentran dictando clases en los distintos puntos de acá de la ciudad y también de Resistencia. Así que, bueno, quería mostrarle un poco a los alumnos que están presentes. Hay muchos alumnos de mis instructores y aparentemente les encantó, les gustó a ustedes también. Así que contento por la demostración que pusieron mucha actitud, mucha entrega y mucha pasión sobre todo. Presentemos el evento del 28 en el Regatas. Bueno, este ya es el décimo tercer torneo y hacerlo en el Estadio Losueños tiene un aditivo especial. Vienen más de mil competidores de todo el país, son más o menos 600 los de Corrientes, tenemos 400 visitantes, vienen gente del Paraguay y del Brasil también. Y todos los años es un torneo muy fuerte, es de lo más convocante que hay en el nivel país. Hay una jornada de infantiles, juveniles y adultos después, y por último la competencia de cinturones negros individuales por equipo, donde Corrientes tiene tres equipos para que el certamen y la copa que en este año se juega, la primer copa de la República, quede acá en el anfitrión. Corrientes tiene fama de ser buen anfitrión para este tipo de eventos. Sí, totalmente, y estamos en auge y cada vez mejor, propio de la organización que hay en esta asociación, del trabajo en equipo, y bueno, de la pasión y convicción que le ponemos, por supuesto, a este noble arte que tanto nos gusta.